¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al Grinch Paranormal. Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy estaba muy inspirada de grabar videos y este tema yo ya quería hablarlo desde hace unos meses atrás. Si me siguen en Instagram sabrán que ya se los habían mencionado un poco, pero bueno, dejé pasarlo y ahora sí yo dije, no, ya tengo que grabar porque este tema me interesa mucho. Si escuchan como gotitas o algo, es que llovió súper fuerte y todavía hay como cositas ahí. ¿Ok? Así que el día de hoy les voy a platicar todo sobre los padrinos mágicos. Ahora, antes de empezar les quiero decir algo súper importante para que lo tengan en cuenta antes de que siga el video. Y es que tengo como mucha información sobre este tema, pero la información se separa completamente de la creencia que tenga cada quien. Es decir que si yo creo que son malos, pero tú crees que son buenos, está perfecto. O sea, tú tienes razón y yo también tengo razón. Cada quien tiene sus creencias respecto a lo que uno ha vivido. Entonces, pues, cada quien es libre de decidir en qué creer. La información yo se las voy a dar y su opinión o su creencia pues ya es muy por aparte. ¿Ok? Quiero como que dejar esa aclaración ahí antes de comenzar. Y pues bueno, ya vamos adelante con el video. Aquí rápidamente les voy a dejar mi TikTok para que me sigan por allá. Me etiqueten en videos que quieran que reaccionen y demás. Aquí de este lado les dejo mi Instagram. Si pueden seguirme por allá porque si tienen alguna experiencia cercana o propia con los padrinos mágicos y demás, me lo pueden enviar por allá para hacer una recopilación en una parte 2 o complementaria a este video. Y aquí en la parte de abajo les voy a dejar lo que es mi Facebook para que también sigan por allá. Tienen memes diarios y ahora sí vamos a comenzar con este video. Ok, así que si tú has andado por las redes sociales pues los últimos meses te habrás dado cuenta que este tema es bastante controversial por lo mismo de que hay personas que creen que son buenos y personas que creen que estos seres son malos o que no son muy positivos como la mayoría de la gente los pinta. Y bueno, entonces si tú te estás preguntando a ver qué tiene que ver los padrinos mágicos, porque bueno, no sé si ustedes son como yo, pero cuando yo pienso padrinos mágicos yo automáticamente pienso en la caricatura y sí y no, o sea, sí tiene que ver algo así ya que es un ser, obviamente que no está como que en la tierra así como tal cual como nosotros, un animal y demás, pero al mismo tiempo pues no así tal cual como una película, ¿ok? Así que bueno, los padrinos mágicos son seres que tienen que ser invocados, ¿ok? Ahí se los voy a dejar. Básicamente dice que son como criaturas que poseen energía y puedes ver, escuchar, sentir, etc. Ahora, aquí tienen como tres diferentes modos de explicar pues como su existencia. Una de ellas es que son seres de luz, ¿ok? Por definición, un ser de luz dice aquí, habitan en un plano diferente al terrenal, pero se pueden comunicar con nosotros, transmitirnos energía positiva y servirnos. Servirnos no quiere decir así como que como un sirviente, sino para que sean como una guía espiritual, vamos a ponerlo así. Otra de sus definiciones diferentes es que dicen que estos padrinos mágicos son criaturas que realmente están disfrazadas de otra cosa, pero que son tulpas. Ahora, ¿ustedes saben qué son tulpas? Tulpa es un ser u objeto creado mediante poderes mentales o espirituales, ya que se construye pues mentalmente, ya sea por un acto de la imaginación o de la voluntad, y es así cuando agarra como consistencia física, o sea que también lo creas. Y por otro lado, se dice que estas invocaciones realmente, que son demonios disfrazados básicamente, y como lo hemos visto en otros casos, pues los demonios hacen las cosas que uno quiere, o que uno espera, o que uno imagina, como para engañarte y estar ahí contigo, y pues poco a poco como que tú lo dejes entrar a tu vida, o entrar así como que pues sí a todos los aspectos, hasta que ya te afecta de tal manera de que pues ya, pues sí, ellos te ganan. Vamos a ponerlo de esa manera. En YouTube y en muchos lados de internet, muchos sitios, hay muchos audios subliminales con los cuales tú puedes invocar a tu propio padrino mágico. Este padrino mágico supuestamente tiene necesidades como una persona normal, es decir, necesita dónde vivir, qué vestir, bañarse, comer, etc. Y tú lo tienes que cuidar. Unas personas dicen que son buenos porque pues están ahí contigo, puedes hablar con ellos, se pueden manifestar de diferentes formas, hasta hay como ciertas páginas en las que tú puedes hablar con ellos, y preguntarles si están bien, si están cómodos, si necesitan algo más, si tienen hambre y demás. Hay personas que incluso les tienen su casa, pero no es tal cual una casa en físico, sino les tienen en Pinterest, como que todas las imágenes de cómo esperarían que ellos vivieran, y es ahí donde ellos viven. O sea, de que le pueden poner que su casa sea súper moderna, que tenga una alberca, que tenga baños así tal cual, y ahí es donde vive tu padrino mágico. Estos padrinos mágicos hacen todo lo que tú desees, todo lo que tú les pidas. Si tú pides como de que, oye, me siento mal, tú puedes quedar conmigo, pues toda la noche despierto lo va a hacer. Porque básicamente el concepto que se tiene en la caricatura, pues así como aplicado, ¿no? De que pues sí son seres que están ahí como para ayudarte o guiarte, como les dije anteriormente, como si fuera una guía espiritual. Estos padrinos mágicos tienen que tener la apariencia de alguien que ya esté vivo, ¿ok? Entonces muchos de estos seres tienen apariencias de cantantes, de artistas, de actores, de actrices, de lo que tú quieras lo puedes hacer, aunque, o sea, tienes que estar consciente de que no es esa persona. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy muy fan de Britney Spears y yo quiero que mi padrino mágico, bueno, en este caso mi madrina mágica, quiero que tenga forma de Britney Spears, pero yo tengo que estar consciente que no es Britney Spears. Si yo quiero, mi padrino mágico puede tener la personalidad de Britney Spears o no. Porque, pues, aunque sea físicamente, no es la persona como tal. Es aquí donde hubo mucha controversia porque muchas personas como que empezaron a creer o sentir que realmente es que sí era la persona que ellos habían, le habían puesto a su padrino mágico. Y muchas personas también como que desarrollaban cierto tipo de relación sentimental con todo lo que incluye con sus padrinos mágicos. Ahora, aquí cabe mencionar una cosa. Hay algo muy fuerte en la Tierra que se llama la ley de la atracción. Es decir, que lo que tú piensas, pues, es lo que atraes. Es decir, que si tú piensas que tu padrino mágico es un ser bueno, es un ser de luz, es un ser que quiere tu bien al igual que tú, eso es lo que vas a atraer y eso es lo que te va a llegar. Del mismo modo, si tú invocas a tu padrino mágico, pero con miedo, pero, o sea, esperando que no sea algo malo o piensas que lo vas a invocar y que te va a llegar algo malo, pues eso es lo que te va a llegar. Te va a llegar un ser que no es de luz. Eso básicamente es lo que explicaría el por qué hay diferentes formas de interpretar a los padrinos mágicos porque hay personas que han tenido buenas experiencias y ha habido personas que tienen malísimas experiencias. Y es por eso que se dividen las creencias entre que sí son demonios o si son seres de luz. Les digo, eso es... Ahora sí que cada quien habla como le va en la feria y eso está, pues, yo creo que aceptable. Así es todo en la vida. Yo puedo creer que esta situación es muy buena y otra persona la puede ver completamente mala. Hablando un poco más sobre el tema de las creencias de cada quien, hay personas que ven súper mal que se estén invocando seres que, pues, no deberían estar aquí entre nosotros y hay personas que lo ven bien por lo mismo porque, pues, estos padrinos mágicos supuestamente lo único que buscan es tu bienestar y son completamente inocentes. Es que, o sea, es algo como que sí, es algo que tú creas como de tu misma energía. Si tú tienes una mala energía, y esto yo se los he demostrado en muchísimos videos, una persona que tiene malas vibras, malas energías, le pasan estas cosas con seres, pues, malos. Y al contrario de personas que, pues, emanan como energía buena, se les acercan seres que no necesariamente son malos o que quieran hacer daño. Que sí, que mueven cosas, que rompen, que tiran, pero eso no significa que sean agresivos contigo o que necesariamente te quieren hacer daño. Entonces, básicamente es eso. Son seres que tú creas a partir de tu energía y ya depende de ti completamente si es bueno o si es malo. No es que el ente en sí sea malo, como si yo, pues, ahorita invoco un demonio malo, pues, es obvio que va a ser malo, ¿no? A mí, en lo personal, aquí ya es mi opinión personal, de acuerdo a las experiencias que yo he tenido, esto de invocar seres a mí no me gusta. No importa que sea hasta el espíritu de mi abuelita, si ustedes quieren, no me gusta esta situación como que de invocar por yo personalmente. Obviamente hay gente que, pues, sí se preparó y demás para hacer esto y que conviven con su padrino mágico muy bien, pero creo yo que tener un concepto como confirmado sobre lo que son estos seres aún no está como muy bien definido. Así que, bueno, fantasmitas, hay mucha gente en internet que sí ha invocado y que ha tenido buenas o malas experiencias, así que me gustaría que me platicaran en los comentarios o si me quieren enviar su experiencia, pero que sea anónima o con su nombre, lo que ustedes quieran, me la pueden enviar por Instagram o por mi mail, todo está listado en la cajita de descripción y les digo, puedo recopilar varias que sean buenas, tanto buenas como malas, para crear otro video. Además, les digo, como complementario a este para ver qué es, pues, lo que más se ha dado, que sean buenas o malas experiencias. Así que, bueno, eso ha sido todo el video de hoy. Creo que sí lo resumí bastante bien. Espero haber dado mi opinión y como que la información lo más imparcial que se pueda, porque, pues, básicamente eso es mi forma de dar los videos. Espero que les haya gustado mucho. Los quiero. Nos vemos al siguiente. Su salud, ya saben que van hasta el final. Y, pues, nos vemos al siguiente. Los mando muchos besos. Bye. Hello. Los saludos de hoy son para Andoni Méndez. Otro más para Graciela Solit. Para, esta cosa no funciona, para Diana Cesario. Para Evie Ramírez. Y para Indra Morales. Y los seis comentarios que pusieron el emoji secreto de Instagram. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.